Debora, gracias. Muy buenos días. Siete con treinta minutos. Tenemos listo el reporte del pronóstico del tiempo. Efectivamente, la probabilidad de precipitación se mantiene para esta tarde y noche en la ciudad y en algunos otros sectores. Importante destacar estos chubascos, aunque ocasionales, bueno, no se descartan. Se mantienen especialmente de manera vespertina y nocturna. También de aquí hasta que finalice la semana, les adelanto que esperamos jornadas de precipitaciones también durante el próximo jueves, durante el fin de semana. Incluso esto irá incrementando en frecuencia y duración. Y bueno, más vale estar bien preparados. Que nada de esto nos sorprenda al momento de salir de casa. La inestabilidad latente, y esto es asociado a un sistema de baja presión que se mantiene en la altura y se combina también con una vaguada en superficie suficiente para generar lluvia en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, pero sobre todo hacia el centro del territorio nacional, donde ahí las precipitaciones han sido más que relevantes y también durante esta jornada y próximas 48 horas se mantiene una alta probabilidad de precipitación. Los chubascos en Monterrey o en el estado para esta tarde y noche ocasionales. La probabilidad de lluvia cerca de un 30 a 40 por ciento. Hoy en Monterrey la temperatura máxima alcanza los 34 grados. Es una jornada de ambiente caluroso, esto por la tarde, cielo parcialmente soleado y después al concluir la jornada baja un poco la temperatura esperando 27 grados. Cálido, medio nublado y seguimos con la probabilidad de precipitación hasta un 40 por ciento. Que esto no se les vaya a pasar. Recuerden que la recomendación principal es bueno cargar ese paraguas al momento de salir de casa. También para el próximo jueves mínima de 23, máxima de 32 grados. Otra historia similar a la de hoy, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica. Y aquí la probabilidad de precipitación comienza a incrementar a partir del fin de semana. Aumenta la nubosidad, la humedad, también el pronóstico de lluvia. Y lo que va a empezar a bajar será la temperatura para el viernes, sábado y domingo. Mayormente nublado, tormenta eléctrica. Valores mínimos de 22 a 23 grados. Esto muy temprano y después por la tarde entre los 28 a 30 grados. Serán tardes ya cálidas, muy otoñales. Y bueno, la probabilidad de lluvia es lo más importante, hasta un 60 por ciento. El lunes, mayormente nublado. También con actividad eléctrica, con precipitaciones. Todavía faltan algunas jornadas para que llegue el lunes. Y es importante también, por supuesto, darle un puntual seguimiento a este reporte meteorológico. Constantemente les estaremos actualizando la información para que ustedes tengan los detalles más exactos. Y bueno, consideren todo esto. Al menos próximas cinco jornadas con inestabilidad, con precipitaciones. Y también con un potencial por encharcamientos y hasta inundaciones. Que no se les vaya a olvidar. Hoy para Nahuac, Pustamante, China, Cadereyta. Medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Pero al menos en esta mitad de semana, esta precipitación que podemos apreciar en pantalla. Es durante la tarde, por la noche, de corta duración. Nada generalizado. Esperando valores máximos entre los 34 y 36 grados. Incluso todavía, bueno, pues con un ambiente caluroso. Ya en las últimas jornadas de este mes de septiembre. Con un cóctel de condiciones de todo un poco. También para Montemorelos, en Galeana, Santiago. Medio nublado, chubascos ocasionales. Y 26 a 34 grados como máxima. Hasta aquí la información. Continuamos con más. Buenos días.